Una verdadera fiesta se vivió desde lo futbolístico en un partido que tuvo de todo. Penales, expulsados, goles, gol tempranero de Argentina. Una fiesta de la parcialidad local recibiendo al Fortín con una ilusión enorme y que se hacía aún más gigante con ese gol tempranero de Martín Viñales a los 3 minutos. Pero bueno, esto le iba a durar hasta el segundo minuto de edición del primer tiempo con ese empate del club atlético erlinqueño. Parecía la tarde para Argentino porque una buena jugada, una pelota abierta para Muñoz que iba a intentar pegar al arco o tirar al centro. Bueno, fue un centro que finalmente Martín Viñales convertía. 3 minutos de la primera etapa iban, eran todos festejos, papelitos y gritos alocados del hincha Fortinero que en muy buen número se había acercado a su cancha para alentar al equipo del uruguayo Oscar Alcina. Gol de Viñales, gol de Argentino, igualaba la serie. Recordemos que el linqueño en la primera final había vencido 3 a 2. Se ponía 3 a 3 en el global. Apenas 3 minutos también de juego. Parecía que el número 3 era lo que sobresalía. Sin embargo, al minuto 14 vendrá este penal por esa mano en el área de Memo González. La pelota iba con destino de red. Sin embargo, interpone la mano. Reclamaba Argentino falta sobre arquero García. Si era penal, era roja para González por haber puesto la mano y haber detenido la pelota. Y luego se hacía gigante Gonzalo García. Pateó González. ¿Quién? Sí, el arquero del linqueño. Cruzado, sin embargo, muy bien la mano abajo para frenar lo que iba a ser el empate. Allí, aún más, eso de pensar que era la tarde del Fortin. Gol tempranero, atajaban un penal. Bueno, el linqueño, sin embargo, le quitó la pelota. A través de Ronzano, a través del medio campo, a través de Coria por derecha, de Simón por izquierda. Se fue adueñando y lentamente iba sobre el arco de Gonzalo García. Tiro libre de trillo que no le pega del todo bien y cae a las manos. Los contras para el linqueño, que se paró de esa manera en el campo de juego porque sabía que, aprovechando los espacios que le dejaba Argentino y una defensa por momentos muy adelantada, podía llegar a lastimar. Seguía ganando Argentino. Tenía alguna más como esta, que Muñoz le daba desviado y alto. Pase preciso. Todos habilitados. Sí, porque Medina habilitaba por aquel sector. Arranca el chico Pabón Sarte, abre para Elías López, que entonces a los 47 de la primera etapa ponía el 1-1. Y un golpe casi al ánimo del jugador del Fortín, que lo venía aguantando, que ya había sufrido alguna situación. El fondo habilitaba a todos. Habilitaba a todos. No se ponga mal el linche argentino, que estaban en posición completamente legal. Tanto Pabón Sarte, que arrancaba atrás, como Elías López, que estaba en la misma línea. Y este jugador era quien ponía el 1-1. La segunda etapa, con un linqueño que salía definitivamente a ganar, que seguía aprovechando los espacios y que aprovechaba también el factor anímico, el de haber terminado mejor el primer tiempo. Algún tiro de esquina por parte de Trillo como este, el cabezazo que duerme en las manos de González. Antes, un remate que se iba muy por encima al córne, también tirado por el arquero del linqueño. Pabón Sarte, centro, atrás, el remate. Y la pelota se va muy cerca del parante izquierdo. Otra vez Simón, abriendo la bocha por este lado, para Coria, que llegaba. Trataba de definir, no podía, chicaba bien García. Trataba de escapar. Allí iba a haber un rechazo desde el fondo entonces. Pero el remate le daba a Ronzano, que él atiraba por arriba y se convertía a Ronzano en una de las figuras. Aquí, otra de las polémicas. Golpe de Medina sobre Elías López. Elías López lo tomaba de la camiseta. Era amarilla para el jugador del linqueño, pero también era roja para el defensor. Bueno, amarilla para el delinqueño. Amarilla, ya tenía a Marilla Medina y es por eso que se va expulsado, según Pérez. Mal arbitraje, hay que decirlo. El arbitraje no fue bueno. No por esta. No por esta, que se equivocó. Sí, se equivoca, porque era roja directa, según lo reglamentario. Pero habló mucho. Habló muchísimo. Y desautorizó a sus asistentes, a sus líneas. Y eso no está bien y quedaba muy evidenciado la terna arbitral. Llegaba al gol de Coria. ¿Iba algo así? Como el minuto 19. Después de la expulsión de Medina, precisamente por el sector de la defensa, el pase atrás, solito y solo para definir. Juan Coria ponía el 2 a 1. Automáticamente se ampliaba la diferencia en el global. Ya era 5-3 y Argentino iba a ir desesperado. Iba a poner todo en cancha. En esta lo tuvo Cañete, que ingresaba. Y pegaba en el travesaño, en el ángulo de González, que no podía hacer nada. Con pelotas cruzadas, lastimaba el ingenio. Como esta. El remate por arriba, apurado también era de Coria, se iba lejos. Fallas en el fondo. Un argentino cansado. Un argentino anímicamente golpeado. Que no iba a aprovechar del todo el ingenio. En esta se lo pierde nuevamente Ronzano. Las salidas que no eran prolijas en Argentino, insisto. Ya los chicos y el plantel y con uno menos, sentían. Los chicos digo porque es un plantel muy joven, a excepción de uno o dos. Y iba a tener la chance, Elías López, tras esa mala salida del Fortín a los 44, de definir, de poner cifras definitivas para ese 3 a 1, que completa el 6 a 3 global. Y era el grito de campeón para el club atlético lenqueño. Que ya se le había negado en manos de San Martín en el torneo de apertura. Y que esta final no la quería dejar pasar. Más por fallas en el equipo argentino que con propio mérito. Claro que para resaltar al lenqueño, el juego de jugadores que se conocen de memoria, que tienen esa capacidad de tocar de primera. El juego rápido del lenqueño fue lo que benefició al conjunto de Ramírez. Había una diferencia de velocidad en el juego. Y eso se vio encuadrado, marcado y también marcó diferencia en el área rival a la hora de convertir. En las salidas rápidas estaba la cuestión y el punto cúlmine para poder lograr el campeonato. El torneo lo festejó, es el campeón del clausura. Le ganó 3 a 1 al Fortín en la cancha de argentinos. No fue el viernes, lo festejó mucho el público en un año difícil para el lenqueño. Este campeonato es un alivio, un alivio. Mañana en Somos Deporte, todas las voces, todas del lenqueño de argentino. Cosas importantes les vamos a traer en Somos Deporte.